... Armas Transmediterránea apuesta por el barco de última generación Villa de Terror... ...para unir Motril con Nador y Lucemas a partir del 3 de julio. Se trata de un buque ultrarápido que dispone de modernos interiores... ...con innovadoras instalaciones para ofrecer al pasajero una magnífica experiencia... ...así como piscina, bares, zona de restauración, camarotes cuádruples y una zona VIP. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. En unos momentos les ofrecemos todos los detalles sobre este nuevo barco y su puesta en funcionamiento. Antes, si les parece, les adelantamos otras noticias en titulares. Segundo día de la jornada, la respuesta institucional ante la violencia de género, prevención y atención a las víctimas. El Área de Igualdad organiza el Taller de Movimiento, Creatividad y Empoderamiento, MIE, Actualidad en Movimiento, moviendo decisiones, creando posibilidades. 45 personas jóvenes de Motril están realizando los tres últimos cursos del proyecto Forma Activa. La Organización Agrícola y Ganadera COAS pide más presupuesto para conseguir el relevo generacional que el sector agrario necesita. Comenzamos este informativo hablando del puerto porque la Naviera Armas Transmediterránea apuesta por el barco de última generación Villa de Terror para unir Motril con Nador y Alucemas a partir del 3 de julio, tras la entrega al Grupo Marítimo y que tenga lugar en este mes. El estreno del buque, recién construido en Astilleros de Sevilla y Vigo, se realizará para cubrir estas dos líneas marítimas. La firma vasca Oliver de Sinn ha sido la encargada del diseño y montaje del interior del buque Villa de Terror, que mide 139 metros de eslora y podrá mantener una velocidad de 22 nudos, propulsado por dos motores que suman una potencia de 34.560 caballos. Tiene capacidad para 1.500 pasajeros, 450 vehículos y 600 metros lineales de carga rodada, con un registro aproximado de 14.500 toneladas. El nuevo buque dispone de modernos interiores con innovadoras instalaciones para ofrecer al pasajero una magnífica experiencia, así como piscina, bares, zona de restauración, camarotes cuádruples y una zona VIP. Hoy se han reanudado la jornada La Respuesta Institucional ante la Violencia de Género, Prevención y Atención a las Víctimas, que abordan de manera multidisciplinar la prevención y atención a víctimas de este tipo de violencia, con tres nuevas ponencias. El programa de esta jornada comenzaba con la exposición Atención, Detección y Prevención de la Violencia de Género en el Ámbito Sanitario, a cargo de Joaquín Maeso Villafaña, director de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y representante del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. A continuación, el médico forense, profesor de la Universidad de Granada y exdelegado contra la violencia de género, Miguel Lorente Acosta, habló sobre la negación de la violencia de género. Yo creo que en el fondo está esa primera sensación de pérdida, pero sobre todo la conciencia de injusticia. Es decir, yo creo que en el fondo esa construcción de la desigualdad lo lleva a entender que están abusando, porque todo lo que tienen de más es porque se lo han quitado a quien no puede tener esa misma referencia. Es decir, todo lo que los hombres tenemos de más es porque se lo hemos quitado a las mujeres. No hay más opciones, porque no tenemos un contexto social y cultural ilimitado. Entonces, la percepción de injusticia creo que al final hace que no se reconozcan como machistas, que por lo tanto no pretendan ni planteen modificar su estatus social, reforzado por esa cultura patriarcal que se ha hecho normal, que se ha entendido que es la referencia sobre la cual tenemos que convivir. Para Lorente es el feminismo el encargado de introducir la igualdad en el ámbito social y acabar con el machismo. Y precisamente tampoco es casualidad que haya un ataque tan sistemático al feminismo, a las feministas, como si fueran una amenaza, porque al final la igualdad se conseguirá a través del feminismo, porque todo lo que el feminismo ha hecho hasta ahora, todo lo que el feminismo ha propuesto hasta ahora, y lleva recientemente 300 años haciéndolo, ha sido positivo para la sociedad y para la convivencia, todo. ¿Por qué si todo lo que ha propuesto el feminismo, desde el voto de las mujeres a la incorporación, a los puestos de responsabilidad, si todo lo que ha propuesto el feminismo ha sido positivo, ¿por qué se duda de lo que propone ahora? Pues porque cada vez vamos viendo que esa construcción social de poder pues está siendo cuestionada. Antes el debate estaba sobre los tiempos y los espacios, sobre lo que los hombres y mujeres deberían de hacer y los lugares que tienen que ocupar, y ahora estamos hablando sobre cuestiones más profundas, como es la identidad, como es la referencia cultural, como es la manera de organizarnos y convivir. Y eso es lo que el machismo quiere conservar, porque al final es poder. Por último, para este médico forense y profesor universitario, la eliminación del machismo supondría la solución a la violencia contra las mujeres de manera estructural. Siempre habrá casos, como sigue habiendo casos de criminalidad en otro elemento, pero no contarían con una normalidad, con una minimización, con una justificación, con el hecho de que el 80% de las mujeres sean asesinadas, lo sean, sin haber denunciado previamente, con el hecho de que una mujer que vive en una situación de maltrato mantenga la relación durante nueve años antes de salir o denunciar. Toda esa normalidad que está alimentando lo que es la violencia contra las mujeres desaparecería. Podría haber casos, pero no hablaríamos de una violencia contra las mujeres de manera estructural. Y eso es lo que tenemos que acabar con, esa estructuralidad que es la normalidad, que no son elementos artificiales ni ajenos a lo que entendemos por convivencia. Romper con eso es la clave para acabar y erradicar con la violencia de género. Finalmente, Candela Gracia Moril, profesora de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, psicóloga jurídica y forense, presentó la prueba de la violencia y el informe pericial. La próxima semana se llevará a cabo el taller Mi Actualidad en Movimiento, moviendo decisiones, creando posibilidades, organizado por el área de igualdad con el objetivo de potenciar el empoderamiento de las personas mediante el movimiento, la expresión y la creatividad, abordando de manera dinámica la toma de decisiones a través de la conciencia corporal y sensorial. La Sala de los Arcos acogerá este taller de Movimiento, Creatividad y Empoderamiento los días 10 al 12 y, tras su conclusión, habrá una sesión diseñada por los propios participantes y abierta a todo el público, así como una charla-debate donde se presentarán las diversas experiencias surgidas en este taller. La concejala de Igualdad, Susana Feixas, ha explicado que esta iniciativa está destinada a personas que sientan interés por el movimiento, la vida consciente, las artes escénicas y la comunicación, así como hacia aquellas otras que se encuentran en un momento de fragilidad y en proceso de cambio y quieran trabajar sus capacidades y potenciar la expresión y la creatividad, así como a profesionales que trabajen con grupos de personas ya que podrán implementar estas herramientas en sus propuestas particulares. El taller de Movimiento, Creatividad y Empoderamiento va a ser impartido por Sara García Guisado, profesional con más de 20 años de experiencia en las artes del movimiento y las artes escénicas, tanto en el plano artístico como en la docencia, que trabajará valores que la creatividad y la expresión corporal aportan al desarrollo de las personas y que tienen un efecto positivo a nivel social. Además, contará con la música en vivo de la artista y músico-terapeuta Lourdes Fernández Morillo. Quienes quieran participar pueden inscribirse en las oficinas del área de igualdad, bien por teléfono o a través de las direcciones de correo digital de este área. 45 jóvenes de Motril están realizando los tres últimos cursos del proyecto Forma Activa. Los monográficos son sobre actividades auxiliares de almacén con 210 horas, actividades auxiliares de comercio con otras 210 horas, y seguridad marítima con 180 horas. La concejala de Formación y Empleo, María Ángeles Escame, ha señalado que con la puesta en marcha de estos tres cursos se finaliza un proyecto cuyo objetivo principal desde 2017 ha sido la mejora de la empleabilidad de la población joven del municipio y contribuir a la reducción de la tasa de desempleo juvenil. En las acciones han participado con el curso de actividades auxiliares de almacén, las personas formadas adquirirán competencias en la realización de operaciones auxiliares de almacén, recepción, ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas. Este monográfico se ha enfocado al trabajo realizado en los almacenes hortofrutícolas de la zona. En cuanto al de actividades auxiliares de comercio, las personas participantes han adquirido los conocimientos y competencias necesarias para realizar actividades auxiliares y de reposición y acondicionamiento en el punto de venta. Este curso se enfocó a poder trabajar en supermercados y centros comerciales. Para finalizar, el de seguridad marítima englobaba las tres titulaciones necesarias para el embarque, curso de formación básica en seguridad marítima, curso de buque de pasaje y formación básica en protección marítima. Todos ellos han estado integrados por la parte de formación específica correspondiente a cada uno de los itinerarios y formación transversal en materia de idiomas, inglés o francés, igualdad de oportunidades y nuevas tecnologías y que ya están finalizando. Los alumnos de los tres cursos van a comenzar en los próximos días el módulo de prácticas profesionales no laborales en empresas de Motril que los acerca al mundo laboral en un entorno real de trabajo. La Junta de Andalucía va a invertir 190.000 euros en reforzar la atención a las víctimas de violencia de género en los juzgados de Granada, entre ellos los de Motril. En concreto, en nuestra localidad se va a contar con dos nuevos interinos del cuerpo de tramitación que irán destinados al juzgado que atiende los malos tratos y al penal número 2. El objetivo es agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la atención a la ciudadanía. Los interinos se nombrarán inicialmente para un semestre hasta el próximo 31 de diciembre aunque podrá ser prorrogado en 2020. Por otro lado, la Consejería de Justicia pondrá en marcha del 1 de julio al 30 de septiembre la ampliación de personal en los juzgados de guardia en Motril que contará para las guardias con el 100% de la plantilla ya que habitualmente las realiza el 50%. De esta forma se suman cuatro funcionarios más para realizar las guardias frente a los cuatro actuales lo que supone un total de ocho disponibles. La consejera de Agricultura Carmez Crespo ha resaltado que la dotación presupuestaria de la política de la consejería que dirige es una de las más altas del gobierno autónomo al ascender a casi 2.753 millones de euros. Este montante supone un incremento del 14,3%. Este aumento récord se destinará entre otras actuaciones a acometer el plan estratégico para la mejora de la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía. En consecuencia aumentan los recursos destinados a diversas líneas de actuación como por ejemplo las agroindustrias. La consejera ha hecho hincapié en que su departamento trabajará para que el presupuesto se pueda ejecutar porque eso es lo más importante al ser las cantidades ejecutadas las que realmente llegan a los administrados. La consejera ha destacado también la partida dirigida a modernización de explotaciones, impulso del relevo generacional y la titularidad compartida y mejora de infraestructuras. En concreto ha detallado que los fondos dirigidos a respaldar a los jóvenes agricultores y ganaderos se incrementan en un 75% el presupuesto para mejora de caminos rurales en un 18% y se duplica la inversión en regadío. Ascienden también en 2019 los recursos destinados a seguros agrarios. Además habrá 10 millones de euros más para agricultura ecológica y se comenzará a ejecutar un plan de modernización de las oficinas comarcales agrarias. En Pesca Crespo ha afirmado que su departamento va a ejecutar el presupuesto dirigido a este sector respaldando entre otras actuaciones la diversificación de las lonjas y las inversiones en los puertos con casi 50 millones de euros para estas acciones y acuicultura modernización de la flota y paradas biológicas. Y tenemos que reseñar que la organización agrícola y ganadera COA ha pedido a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que incremente el presupuesto necesario para que se produzca el necesario relevo generacional. El viernes se publicaba la resolución provisional de las ayudas de incorporación de jóvenes 2018. De las 2.259 solicitudes presentadas en esta convocatoria han resultado 1.576 favorables, 670 desfavorables y ha habido 13 desistimientos. De las 1.576 favorables sólo 478 recibirán la ayuda por un importe medio de unos 63.000 euros porque los casi 30 millones de euros disponibles sólo permiten atender al 30% de las solicitudes favorables. Es decir, el 70% de los jóvenes que cumplen todos los requisitos de la convocatoria quedarán sin apoyo por falta de presupuesto. Para el secretario provincial de COAG Miguel Monferrer es inaceptable que casi 1.100 jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria queden excluidos de la convocatoria y pide a la consejería que haga un esfuerzo mayor para poder llegar al 100% de las solicitudes favorables. Además, hay que considerar que el 98% de ellos ha presentado un plan empresarial que les compromete a ejercer la actividad agraria como profesionales. Monferrer añadió que actualmente el 36% de los titulares de las explotaciones son mayores de 65 años lo que significa que hay más de 82.000 explotaciones que en 2020 estarán en manos de mayores de 70 si no se da el relevo generacional necesario para el mantenimiento de la actividad en el medio rural. A ello hay que añadirle el empleo indirecto. Según Eurostack, por cada joven que se incorpora a la actividad agraria se genera entre 7 y 10 empleos. La interprofesional de frutas y hortalizas Horti España busca revalorizar el 50% de los plásticos agrícolas. En la actualidad el plástico es retirado en el 70% de los casos y en la mitad de las ocasiones se le da un nuevo uso. En el estudio de la Catedra Coexpalual para Horti España, contribuciones económicas, sociales y medioambientales del cultivo de invernadero se apunta como una gran oportunidad para el sector agrícola y la propia economía la reutilización de los residuos tanto plásticos, los de protección vegetal y envases así como la biomasa cuya revalorización alcanza el 25%. En España, el sector agrícola solo genera el 7% de los residuos plásticos y contribuye más que otros al reciclaje ya que representa el 9% del total reutilizado. Nos vamos a la página de sucesos porque tenemos que reseñar que la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a cuatro jóvenes de entre 20 y 27 años, dos hombres y dos mujeres vecinos de Guajar Faragüí sin antecedentes policiales como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana. Las quejas de algunos vecinos de Guajar Faragüí por el intenso olor a marihuana que había en torno a una vivienda llegaron hasta la Guardia Civil de Salobreña. Agentes del equipo de investigación de este puesto se desplazaron hasta este municipio y comprobaron que existían indicios claros de que en la vivienda de los sospechosos pudiera estar cultivándose cannabis sativa. Los guardias civiles se entrevistaron con la propietaria de la vivienda y una vez que ésta accedió a que realizaran un registro voluntario inspeccionaron la casa y descubrieron que en una habitación se estaba cultivando de manera intensiva 145 plantas de cannabis sativa y que en la azotea había otras siete plantas más en avanzado estado de floración. La Guardia Civil también averiguó que los cuatro ocupantes de la vivienda eran los propietarios de la plantación de ahí que los cuatro fueran investigados por un delito contra la salud pública. El sindicato CGT ha denunciado el desmantelamiento que está sufriendo la enseñanza pública en la provincia de Granada en beneficio de los centros concertados que no han sufrido los recortes de unidades que sí se han realizado en la pública como ocurre con los colegios Los Álamos de Motril que perderá una unidad para el próximo curso escolar. Las delegadas de enseñanza del sindicato Ángela Sánchez y Monse Toral han analizado la situación de los centros de enseñanza públicos en la comarca. Sánchez ha expresado cuáles son las principales demandas de CGT. Avanzar en la educación de calidad de manera que se reduzca la ratio que se dediquen más horas a apoyos educativos que haya una digna atención al alumnado con necesidades educativas especiales y una atención mayor atención a la educación por proyectos que eso requiere horas del profesorado por lo tanto se necesitaría más profesorado. Sánchez lamenta que a pesar de que el coste para la administración de una unidad en la concertada es muy superior a la pública la Junta haya decidido eliminar las plazas en los centros públicos. 9.000 euros nos cuesta a los ciudadanos una unidad en la educación concertada 375 euros es lo que cuesta una unidad en la educación pública. Hay una gran diferencia pero es que además la Junta de Andalucía le ha estado regalando a la educación concertada 18 euros además por alumno por cada alumno en los centros concertados ellos sin contar el sueldo y el salario del profesorado y la seguridad social que la paga el Estado también en los centros concertados. Por último Sánchez ha resaltado que la administración en lugar de aprovechar la oportunidad del descenso de la natalidad para reducir el número de alumnos por clase ha optado por eliminar líneas en la pública y profesorado. Que es lo que vemos que el descenso de la natalidad es cierto que ha habido un descenso de la natalidad pero solo ha afectado a la educación pública porque mientras tanto la educación concertada ha ido engordando ha ido engordando se han ido ampliando los conciertos y es algo que no se puede tolerar. De hecho aquí en la ciudad de Motril que convive la educación concertada y la pública pues la supresión de unidades está afectando solo a la educación pública. En este sentido la delegada de CGT Monse Toral ha afirmado que la falta de un plan de mantenimiento en todos los centros de enseñanza público afecta a la comunidad educativa poniendo varios ejemplos significativos de falta de personal. En general podemos decir que sufren la inmensa mayoría un abandono absoluto. no hay respuesta a las necesidades tanto de personal de recursos humanos como de rehabilitaciones y reformas que son necesarias en ello y la administración se está desentendiendo de todos estos aspectos. En muchas ocasiones estas deficiencias son cubiertas por el profesorado y por todo el personal que trabaja en los centros de administración pública y familias incluso. En el Julio Rodríguez en lugar de dos administrativos hay uno y compartido con otro centro. Hay clases sin salida de emergencia y con el presupuesto del instituto ha habido que renovar la instalación eléctrica que tenía más de 50 años. En el IES en la Zafra un centro de 2.200 alumnos y alumnas que cuenta con todo tipo de enseñanza todo tipo de niveles educativos un centro abierto desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche tiene un total de tres limpiadoras una en la mañana y dos en la tarde cuando hace 20 años en la relación de puestos de trabajo tenía aprobado cinco personas actualmente decimos que duplicado el alumnado cuenta con tres me consta nos consta que tanto el alumnado como los docentes se están haciendo cargo en gran medida de la limpieza y el mantenimiento del centro la falta de monitores para alumnos con necesidades educativas especiales es generalizada al igual que el desarrollo de planes de rehabilitación aprobados hace años algunos como en el Cardenal Belluga incluso de ampliación del centro pero no se ha realizado nada en el CES San Antonio las pistas deportivas no se podrían llamar de esta manera los socavones el estado en el que están de deterioro la CGT denunciamos en enero de 2018 esta situación la respuesta fue que el profesorado del centro hiciera el curso de riesgos laborales esa fue la respuesta para soslayar este problema y seguimos con los sindicatos concretamente con CGT USTEA y la Federación de Padres de Alumnos de la Educación Pública que han convocado una concentración el jueves 13 de junio a las 7 de la tarde en las puertas de la Delegación de Educación en Gran Vía en defensa de la enseñanza pública como ha anunciado la delegada de CGT Ángela Sánchez para reivindicar la no supresión de unidades en la educación pública ese es un punto fundamental y la mejora en las condiciones de los centros de la escuela pública más profesorado más atención arreglo de los centros docentes más inversión de dinero a la educación pública nosotros reivindicamos desde CGT llevamos muchos años reivindicando como mínimo un 7% del Producto Interior Bruto que es lo que se está invirtiendo en muchos países europeos incluso en parte de España o sea en comunidades autónomas de España se están acercando hay otras comunidades donde se están acercando a esa cifra mientras que aquí en Andalucía pues estamos con una cifra muy baja El aula motrileña de mayores de la Universidad de Granada ha clausurado el presente curso y anuncia importantes novedades para el curso que viene entre ellas el encuentro de alumnos en Ceuta o nuevas asignaturas que completen lo aprendido por los alumnos hasta el momento Ha sido un curso muy especial un curso muy intenso como bien saben porque celebrábamos el 25 aniversario de la puesta en marcha de este proyecto tan bonito y tan importante y por el que hay que seguir apostando es una evidencia que cada vez las personas mayores tienen más peso más protagonismo en la sociedad y así debe de ser y por tanto las instituciones y entre ellas la universidad y el ayuntamiento tenemos que apostar y tenemos que devolver algo de eso de tanto que habéis ofrecido vosotros en todos los años anteriores La directora del aula de mayores animó a los motrileños a que se inscriban en esta enseñanza por los beneficios que tienen más allá del puramente académico entre ellos compartir inquietudes realizar amistades o combatir la soledad Esta formación tan bonita que os permite estar activos que os permite seguir manteniendo inquietudes seguir creciendo como personas y sobre todo seguir aportando porque yo creo que es más lo que aportáis muchas veces no, yo creo que siempre nada más que el veros cuando os ven y sobre todo yo siempre digo cuando os ve la gente joven cuando os ven los chavales que os ven venir o preguntan y los nietos sobrinos que tengáis el porqué y pues eso es una lección una lección la que estáis dando una lección de vida una lección para el resto de la sociedad y sobre todo para esas generaciones más jóvenes que muchas veces están poco motivados para estudiar el coordinador del aula José Luis Fernández hizo un repaso por las actividades realizadas y anunció que harán una campaña de promoción para difundir el aula y que el curso que viene cuente aún con más alumnos hemos hecho muchas cosas pero nos quedan cosas por hacer nos quedan por asentar la asociación de alumnos hay que darle más cuerpo tenemos que cambiar el logo así que abrimos ya un concurso para diseño de logos porque hay que hacerlo hay que hacerlo hay que renovarlo y bueno tenemos que abrir tenemos que abrir la sede que ese sería el gran reto tenemos que abrir el aula para que se incorporen nuevas alumnas y alumnos para el próximo curso entonces empezaremos con una campaña de difusión en los medios de comunicación a través de distintos organismos oficiales y la mejor forma de difundir esto son ustedes que son los que pueden a través de su whatsapp de su boca a boca hablar de las bondades de venir por las tardes a aprender que es de lo que se trata la concejala de educación Mercedes Sánchez se mostró satisfecha por el esfuerzo que realizan los mayores motrileños para continuar aprendiendo cosas siempre os lo digo que soy un ejemplo a seguir puesto que hay que tener ganas de venir a las seis de la tarde lloviendo haciendo frío ahora haciendo calor en vez de quedarse en casa a gusto entonces yo como concejala estos cuatro años no sé si habréis estado a la altura ha habido cosas que es verdad que no las hemos podido hacer pero me siento orgullosa de que haya estado el aula permanente de la universidad de mayores puesto que como no recompensaros a vosotros Sánchez animó a los alumnos a que continúen en el aula el curso que viene la gente joven no sabe que el esfuerzo que se ha hecho para que ellos estén a gusto lo habéis hecho vosotros entonces gracias y hay que premiar vuestro esfuerzo y hay que premiaros con cosas que os hagan sentir bien gracias por ser así y que tengáis un gran el año que viene sea un año estupendo y que este año lo hayáis pasado bien y ahora le vamos a hacer una recomendación porque el artista local José Mesa expone su obra en la casa de la condesa de Torre Isabel hasta el 8 de junio la muestra puede visitarse con entrada gratuita de Torre Isabel 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 en la página comarcal nos vamos a marchar a Almuñécar porque la Concejalía de Bienestar Socia e Igualdad del Ayuntamiento Sexitano a través de su programa de prevención Almuñécar Ciudad Sana se suma a la celebración del Día Mundial sin Tabaco con varias iniciativas que pretenden concienciar a la población para que no fumen o dejen de fumar La campaña tiene por objeto concienciar sobre las consecuencias negativas que tiene el tabaco para la salud pulmonar de las personas que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas Con este objetivo se han puesto en marcha distintas actuaciones Se ha convocado el Certamen Escolar de Carteles, Dibujos y Cómic Un Día Sin Humos dirigido a los alumnos de tercer ciclo de educación primaria Además, con motivo del encuentro de asociaciones que tendrá lugar este sábado en el Parque El Majuelo se va a instalar un stand informativo donde se realizarán distintas actividades de concienciación sobre los mitos y realidades del tabaco y hábitos de vida saludable También se podrá disfrutar de forma gratuita de un taller de yoga en familia